No lo llamarán así, pero lo que ha ocurrido en el Supremo es un golpe de los bancos al Estado de Derecho. Un presidente del máximo tribunal español ha paralizado una decisión firme sin más motivo que las repercusiones económicas, es decir, defender los intereses bancarios. Nos cuentan que hay una sentencia anterior contraria con la que hay que compararla, pero es falso. Este nuevo fallo anula el anterior y obliga además a las entidades a devolver a los clientes el dinero que pagaron por error. Y eso es lo que no puede ser, que la banca pierda. Ya sabéis que la banca siempre gana. De los creadores del rescate económico a la banca llega ahora el rescate judicial. Además de plutocracia, vivimos en una bancocracia. Todos los poderes trabajando para el poder financiero, todo por la banca. Los bancos pueden pasar por encima de la ley apoyando su bota en la cabeza del Supremo para sentar sus supremas posaderas en nuestra cara y en las de la maltrecha justicia española. Ya lo dicen los cerdos cuando llegan al poder en rebelión en la granja de Orwell. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Gracias. 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 Gracias.